Un café con sal Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar Echarte de menos mientras das La mano a mi tiempo y te vas Yo siento que quiero verte Vente y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Yo muero por ti Que me iba a morir de amor Que me iba a morir de amor